Hola a todos Ay, quiero hablarles Hola, mi nombre es Pónganse los audífonos Hola, hola Espero que el día de hoy te encuentres muy bien Mi nombre es Lisette Y el día de hoy te quiero dar una grata bienvenida a mi canal Su canal Garden Natural Life Garden Natural Life Garden Natural Life Garden Natural Life La verdad es un ritmo bastante pegajoso Bueno, ¿qué vamos a encontrar en mi canal? Bueno, cabe aclarar que no soy una experta en jardinería Pero la experiencia que he tenido con mis plantas Con sus cuidados Entonces me da como para ya tener unas bases necesarias Y poder dar unos tips sobre los cuidados de ellas Que en la mayoría son plantas de invierno Plantas de clima frío Ya que el lugar donde vivo Es muy hermoso, muy bello Sobre todo él es muy hermoso Es realmente espectacular En este lugar prácticamente ha llovido todo el año Nunca se ha visto así como que haya habido un mes de verano Nada Todos los meses ha llovido bastante La verdad Antes todavía tengo plantas Porque pues unas las tengo colgadas Otras las tengo en la intemperie Entonces bueno Pero la verdad también tengo plantas Que son aptas para estar en un clima un poquito más calientito Y la verdad se me ha andado muy bien Entonces estoy como cara impresionada Entonces vamos a encontrar esto También vamos a encontrar cosas acerca de la naturaleza Así como este paisaje tan hermoso Bello ello Cosas sobre la naturaleza Que la verdad La naturaleza es increíble Entonces Nada Bienvenidos Bienvenidas a mi canal Y Si estás viendo este video No olvides suscribirte Compartir Y activar la campanita de notificaciones Para que estés pendiente de todos los videos Que estaré subiendo cada semana